En los recuerdos de Chen Lishan, la aldea Pei Lanzhong era muy pobre y casi no había industrias. Él nunca había pensado que Arun Tia, este lugar donde llevaba décadas viviendo, se convertiría en una aldea famosa de industrias. Hoy en día, el ingreso per cápita de Pei Lanzhong ha alcanzado los 50.000 yuanes. Muchas familias han construido nuevas casas. El enorme cambio se realizó gracias a un audaz intento de reforma. Los aldeanos invierten acciones de las empresas colectivas de la aldea con el derecho de uso de la tierra o dinero en efectivo. De esta forma, las empresas colectivas obtienen fondos y dinamismo para su desarrollo y los aldeanos reciben un ingreso adicional. Esta es la reforma del sistema cooperativo por acciones implementado en Pei Lanzhong. Gracias a la primera recaudación de acciones de los aldeanos, Pei Lanzhong inició su camino de desarrollo.